¿Sabes qué? ¿Qué? Me gustan las arañas. ¡Ya lo he visto! Tienes una pegatina. Las arañas ya no te dan miedo. No tenemos que estar asustados. ¿Querías volver para demostrarme que ya no tienes miedo? Es importante. ¿Qué hay del hospital? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Te da miedo? ¡No! Allí los ángeles cantaron para mí. ¿Qué los ángeles te cantaron? ¡Sí! ¿Cuándo? Durante la operación, mientras mamá estaba en un sitio hablando por teléfono. Y... tú estabas en otro sitio gritándole a Dios. No sé. No sé. ¡Gracias!